El Pleno de la Junta Central, ayer en la tarde, la Junta Central Electoral planteó su posicionamiento respecto a la aprobación del proyecto de ley en el Senado de la República que tiene que ver con el régimen electoral en la República Dominicana. Antes de esto, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, había dicho que el Pleno estaba analizando cada uno de los puntos del proyecto de ley para luego entonces pronunciarse. Ayer en la tarde efectivamente esto ocurrió y parte de lo que decía o que dice el presidente de la Junta Central Electoral en el documento, no lo voy a leer de manera íntegra, solamente se lo vamos a poner para que ustedes lo vean. Yo voy a destacar unos aspectos que precisamente tienen que ver o se desprenden de esta comunicación del presidente del Pleno de la Junta Central Electoral en el cual de manera general dice que el Senado de la República pues aprobó una serie de importantes cantidades de aspectos dentro de la ley, si podemos ponerlo y compartir el comunicado de la Junta Central Electoral precisamente en ese sentido para que la gente vea. Es un documento de dos páginas básicamente donde ellos fijan su posición con relación a lo que se ha aprobado actualmente en el Senado que tiene que ir a la Cámara de Diputados. O sea, no es una ley, es decir, que en la Cámara de Diputados puede surgir modificaciones y en dado caso de que se modifique pues entonces tiene que regresar al Senado de la República para que ellos entonces aprueben o desaprueben lo que ahí se dijo. De manera particular el Pleno de la Junta Central Electoral a partir del cuarto párrafo de este documento pues ellos plantean lo que a su entender el Senado ha hecho que no consideran correspondiente. Si nos vamos y ya me quiero ir a la segunda página donde precisamente vamos a la segunda página del documento donde dice de igual manera que esta parte sí me pareció interesante de lo que ha dicho el Pleno de la Junta Central Electoral con relación a lo que ha hecho el Senado de la República. Dice que no se acogió la propuesta de eliminación del voto preferencial. Bueno, en primer momento ellos estaban diciendo que no se aprobó la parte de los topes para las campañas electorales. Es decir, que en lugar de reducir los topes de los gastos de campaña se mantuvieron igual como están instituidas en la ley vigente. Y lo segundo es que ellos establecen que se configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas. Igualmente se ve limitada la facultad de dictar medida cautelar del órgano, lo que disminuye sus garras para que cautelarmente se pueda dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral. Básicamente en resumen quise tomar estos elementos que ha dicho el Pleno de la Junta Central Electoral porque me parecen importantes, sobre todo con relación al tema de los topes de las campañas electorales. Aquí en nuestro país hemos hablado en reiteradas ocasiones de que estos montos de la campaña electoral, no establecer esos filtros de que la campaña esté limitado, cuánto se va a gastar, cuánto no se va a gastar, definitivamente representa un reto para nuestro sistema porque cada vez más personas que no necesariamente tengan vida política, no necesariamente estén identificados con el quehacer y lo que es la política, han ocupado o ocupan puestos públicos especialmente de representación, como es el caso de la Cámara de Diputados y el Senado de la República y que no necesariamente representan a los intereses de la población y esto se hace porque básicamente la campaña electoral en nuestro país es de quien más dinero invierte y que más dinero pueda tener a disposición de los partidos y las entidades políticas, pues ese al final el que se termina de imponer. Y este elemento es importante porque con esto que dice la Junta Central Electoral, recuerdo cuando la semana pasada cuando el Senado de la República pues estaba debatiendo este tema, el senador por San Cristóbal Franklin Rodríguez pues hacía un comentario, ya él decía ya yo no voy a aspirar a senador, yo tengo un criterio, él entiende que debería ser el voto obligatorio, eso es un tema de debate en el país. Sin embargo, él decía unos aspectos que yo rescaté que me parecen súper interesantes de los gastos en que puede incurrir un senador o un diputado para lograr una curul en el Congreso y como si se suman todos esos elementos más los que no se consideran como parte de estos gastos que ordinariamente se dan. O sea, hay una inmensa cantidad de recursos que se desprende durante la campaña electoral que definitivamente nos indica los niveles y la preocupación que como sociedad tenemos que tener al respecto. Quise rescatar esta parte porque me parece súper interesante que ustedes lo tengan en consideración porque es bien sincero. Yo siento que ahí hubo una presentación, digamos, sincera de este tipo de cosas que a veces los partidos y los políticos no lo hablan claramente, pero que todo el mundo sabe que ocurre en cuanto a los gastos que tienen que incurrir uno u otro cuando quiere competir con un candidato. Sin embargo, se ven en desventaja cuando alguien tiene mayores recursos que ellos y se imponen en una campaña electoral. Vamos a recordar lo que dijo el senador por San Cristóbal en ese momento y ustedes entonces van a poder también contextualizar lo que ha dicho la Junta Central Electoral con relación a que en esa ley no se establecen topes mínimos para el tema de la campaña electoral. Tipificar y sancionar la compra de cédula en elecciones y definir las funciones y naturaleza de un ministerio público electoral, estas medidas resultan pertinentes y positivas para los procesos electorales venideros. ¿Qué planteamos nosotros con el voto obligatorio? Nosotros entendemos oportuna la ocasión para que se debata sobre un tema que entendemos imprescindible para garantizar la salud de nuestra democracia, que es la instauración del voto obligatorio y el financiamiento electoral 100% público. No me identifico con el voto con el financiamiento privado. Sucede que el alto costo de las campañas electorales plantea un gran reto para la democracia representativa, toda vez que el acceso a las candidaturas en los diferentes niveles va tornándose en un filtro que discrimina a los aspirantes no por su capacidad profesional, intelectual, moral e idoneidad para el cargo, sino por los recursos económicos que les respalden. Eso ha llevado a que de manera progresiva la partidocracia local se vea forzada a sacrificar a sus mejores hombres y mujeres en favor de candidaturas no tan idóneas, pero con un alto respaldo económico privado para mercadearse. Para que ustedes tengan un ejemplo, y voy a ser muy conservador, si los 32 senadores que estamos aquí en este cuatrenio gastamos cada uno 20 millones de pesos en el proceso del 2020, serían 640 millones de pesos. Pero si colocamos a los otros 32 que no ganaron, que gastaron eso mismo, estamos hablando de 1.280 millones de pesos. Solamente en 64 seres humanos, ciudadanos de la República Dominicana. Si le ponemos 10 millones siendo conservador por cada candidatura a diputado, que son 190, más los 190 que no lo lograron, serían 3.800 millones de pesos. Pero si le ponemos 10 millones a los alcaldes y le multiplicamos eso por 158, serían 1.580 millones de pesos. Si lo multiplicamos por 2, 3.160 millones de pesos solamente en dos candidatos alcaldes por cada municipio de la República Dominicana. Y si le ponemos 2 millones a los directores de distrito municipal, de los 236, en donde las coaliciones llevaron uno cada uno, serían 942 millones de pesos. Y los gastos en regidores, si le ponemos 800 mil por los 1.164, 931 millones de pesos. Y si eso lo duplicamos, serían 1.862 millones de pesos. Si nosotros sumamos eso sin estar los vocales de distrito municipal. Bueno, ahí ustedes vieron el cálculo matemático que Franklin, y él dice, voy a ser conservador cuando él presentaba los datos, era el senador por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, hablando de los gastos. Y él decía, si un senador gasta 20 millones y somos 32, si sumamos los otros 32 que gastaron cada uno 20 millones, que sabemos que no, porque el que gana invierte mucho más del que el que pierde, dependiendo cómo está la maquinaria y la dinámica. Hablaba de los topes en que se puede incurrir solo ese grupo de personas, pero eso hablando de uno e igual cantidad que perdieron. Pero sabemos que para la senaduría a veces están compitiendo tres personas, es decir, y a veces hasta cuatro, dependiendo si los partidos no llegaron a alianza para esa demarcación. En el caso de los diputados, por igual, o sea que son más los que se van disputando en el camino. Y al sacar el cálculo, hacer la métrica de todo lo que implicaría para el sistema de partidos esa cantidad de recursos que se invierte definitivamente en la campaña electoral, pues esto implicaría la erogación de más de 3 mil millones de pesos, o sea, mil millones de pesos con relación a los diputados, a los senadores, 3 mil a los diputados. En el caso de los alcaldes, los regidores, o sea, hasta los vocales de las juntas de distrito electoral, que los vocales, que los distritos electorales son lugares que no hay, o sea, mucho dinero. Son sitios pobres en la mayoría de los casos, pero esas personas tienen que incurrir en gastos precisamente para poder competir. Entonces, en un sistema de partidos donde no podamos regular este tipo de cosas, donde no podamos tener ese tope de gasto, donde no podamos establecer esas métricas para poder controlar y sobre todo fiscalizar que esas personas que efectivamente están compitiendo por la campaña, pues lo hagan de una manera transparente, definitivamente vamos a tener serios problemas. Así que este llamado que hace la Junta, el Pleno de la Junta Central Electoral con relación precisamente al gasto y a la fiscalización en el tema de campaña política, ese acento que ellos ponen en que ahí se prioriza más a la persona y a los recursos por encima de la ideología. Señores, hay personas en el Congreso que usted dice qué es lo que piensan, qué es lo que hablan, nunca lo sienten, no han dicho ni esa boca mía. Usted busca cuántos proyectos de ley han sometido o en cuántos proyectos de ley participan, en cuáles comisiones están, y usted le dice eso es sin ton ni son y no hay nada, pero están ahí, tienen un punto, tienen una curul de representación que se la ganaron porque invirtieron recursos en la campaña, sin embargo en la práctica ellos no están dando los resultados que uno se está esperando. Entonces yo creo que es importante, así como la fin justicia un llamado en la mañana a que el Senado, la Cámara de Diputados ahora se tome su tiempo para que se siente con la Junta Central Electoral, con los que participaron en el diálogo en el Consejo Económico y Social, pues precisamente para tratar estos temas que son importantes para el régimen electoral y la República Dominicana y que al final lo que uno busca es que se fortalezca el Estado de Derecho, que se fortalezca nuestra democracia, porque señores, si en los partidos políticos tenemos representación, tenemos personas que no responden a los intereses de la sociedad, que son gente que no tienen ideología, son gente que no tienen un norte establecido, pues definitivamente se debilita el sistema de partido y cuando el sistema de partido se debilita se caen en crisis, en crisis muy fuertes. La República Dominicana tiene, y los actores políticos dominicanos, eso es algo que se les tiene que reconocer, son gente que definitivamente piensan a la hora de que hay crisis, o sea, se toman esto muy en serio, a diferencia de otros países como Haití, como el caso de Perú, que nosotros lo estamos viendo ahora, o sea, que no hay ese liderazgo político que siente cabeza y se siente a poner primero el interés nacional por encima del particular. Por lo menos los políticos aquí en nuestro país han evitado grandes crisis, porque si no fuese así, cuando la suspensión de las elecciones, uno no se imagina qué pudo pasar en República Dominicana, pero ahí primó la sensatez. Entonces, no podemos poner en riesgo un sistema que sí tiene debilidades, que sí tiene muchas cosas que uno quiere que se corrija, pero por lo menos nuestro sistema político tiene muchos aspectos positivos que creo que se deben tomar en consideración y aprobando leyes que beneficien precisamente y fortalezcan ese sistema y los mecanismos para la supervisión en la democracia. Yo creo que nos dan más beneficio que las desventajas que podemos tener a tener proyectos o instrumentos jurídicos laxos o que simplemente sean declarados inconstitucionales por nuestra corte más alta. Así que yo creo que el debate está bueno, es importante que se tome en consideración, que se analicen estos temas y que definitivamente se dé una respuesta que sea beneficiosa para toda la sociedad dominicana, quien es en definitiva, quien decide a quién pone, a quién no pone, pero cuando en esa balanza del que pone o no pone, o uno tiene más recursos que otro y bombardea al otro y lo drena de tal nivel que lo deja en condición de no poder competir, pues definitivamente los resultados no son lo que uno espera. Así que ahí está el tema, esperamos que si los actores políticos lo tomen en consideración y se puedan llegar a los acuerdos correspondientes en ese sentido. Hacemos una pausa y ahora sí, y después de, vamos con el resumen que hemos preparado en el día de hoy para cada uno de ustedes sobre los conflictos entre los jueces y los fiscales.